El escaso nivel de la clase política española provoca discursos, emite mensajes que son absolutamente indigeribles y que sin embargo se asumen por los gobernados como si tal cosa. Se vuelve a cumplir esta regla que pone de manifiesto la falsedad cuando se dice que los gobernados, el pueblo siempre son inteligentes y que siempre deciden conforme a sus intereses. Pues no, cuando no hay libertad política desde luego esto es imposible. El caso es que ahora mismo nos estamos tragando una serie de mensajes sobre lo que es una federación, lo que es una confederación, pues que el común de la ciudadanía, de los gobernados, desconoce lo que son y que entiendo que son necesarios clarificar. Como digo, todo esto viene a cuenta del mensaje de Pedro Sánchez este verano hablando del pacto fiscal que ha alcanzado por razones de mera conveniencia política con sus socios separatistas diciendo que ese pacto fiscal es buenísimo porque es un paso hacia la federalización de España como si eso fuera en primer lugar algo positivo y en segundo lugar como si fuera algo posible y compatible con la historia nacional, del hecho nacional español. Por otro lado, el Partido Popular viene a decir pues que no vamos a una federación sino que vamos a una confederación que es destructora también de la propia España tal y como lo conocemos. No contentos con ello, la facción madrileña de este partido, de la oposición del Partido Popular matiza que si ellos fueran un Estado estarían a la cabeza de los de mayor capacidad económica como para rebatir esas pretensiones federalizantes de Sánchez. Ni unos ni otros saben en realidad de lo que están hablando y lo que es peor y como digo, los gobernadores pues se lo tragan. Por tanto, es absolutamente necesario hacer una clarificación de estos esenciales conceptos. Así, para centrar la cuestión, lo primero es deslindar, creo, el federalismo como concepto prudoniano de raíz anarquista que fue el inspirador de la Primera República Española que se pretende asimilar con el federalismo que ahora se está intentando introducir en el discurso político cuando no tienen nada que ver. Aquel federalismo no era un federalismo de unión de Estados sino a una estructuración social, a una organización social a través de la agrupación de pequeñas comunidades autogobernadas como digo, de raíz anarquizante, anarquista y de instituciones también que se unen como muñecas rusas en sentido inverso que es absolutamente distinto a lo que es una estructuración territorial mediante la unión de distintos Estados. No tiene nada que ver ese federalismo prudoniano con el federalismo estatalista que es el que ahora está en el discurso político. Para comenzar con las diferencias entre federación y confederación hay que también señalar dónde se encuentran principalmente y vamos a sintetizarlas en dos, hay más pero las fundamentales son dos de las diferencias entre la federación y la confederación. En primer lugar, la atribución de las competencias residuales de los Estados que se federan o confederan y en segundo lugar, la representación en la Asamblea Federal o en la Asamblea Confederal respectivamente. Por un lado, y lo más importante, en la federación los Estados no tienen más competencias que las expresamente atribuidas constitucionalmente de modo que las competencias residuales las no reservadas específicamente a los Estados federados pertenecen al gobierno federal pertenecen a la federación. Al contrario, en las confederaciones la entidad resultante de la Unión Confederal en este caso no tiene más competencias que las atribuidas expresamente en los países así unidos, en los Estados así unidos de modo que las competencias residuales pertenecen a los Estados que se unen en el Pacto Confederal. Esta es la gran diferencia. Las competencias residuales, lo que es asumido por los Estados que se federan o confederan y la atribución de esas competencias residuales. La otra gran diferencia es que mientras en la Asamblea Federal en una federación se encuentran representados los gobernados de la federación en la Asamblea Confederal están presentes los Estados confederados, no las personas. Conociendo estas diferencias fácilmente se puede llegar a la conclusión ahora sí, de la incompatibilidad de la realidad histórica española ni con la federación ni con la confederación ya que si quisiéramos construir en España cualquiera de estos dos modelos primero habría que romperla en tantos pedazos como Estados luego a unir en el correspondiente Pacto Federal o Confederal. Lo que resulta absolutamente imposible es pasar de una organización territorial autonómica a un Estado Federal o Confederal sin revestir primero de plena, absoluta e ilimitada soberanía estatal mediante la independencia de cada uno de estos Estados porque si no hay esa plena independencia es absolutamente imposible que exista un Pacto de Unión ya sea federal o confederal. Descartados por tanto la solución federal como la confederal por incompatibles con el hecho nacional con la realidad histórica española que viene a demostrar que no ha habido nunca más nación, más Estado que el español fracasada la experiencia autonómica como estamos viendo ahora e inasumible la centralista frente al antidemocrático activismo cultural y político de los nacionalismos estatalistas no queda más remedio que acudir a la propia razón de su potencia y de su poder en el Estado para plantear la única solución posible a la problemática de la cuestión territorial. Tal situación de fuerza de los nacionalismos estatalistas tiene su origen en un sentimiento anti-español que fue propiciado por la propia transición la tan alabada transición estableciendo como premisa la permanencia en el poder de los servidores últimos de la dictadura de hombres que conscientemente oprimieron lenguas culturas y sentimientos de catalanes vascos de gallegos y que estos luego continúan viendo como represores después de nacer o de continuar el régimen anterior llevándoles a través de la transición transacción como digo llevándoles a identificar directamente la conciencia nacional española con el fascismo de manera absolutamente errónea. Se olvidan así interesadamente de que estos elementos represores en realidad fueron apoyados y fueron mantenidos en el poder precisamente por los dirigentes del entonces nacionalismo clandestino y que no tuvieron reparos por otro lado en aceptar la situación mientras fueran invitados como así fue a los salones del poder acreditando así únicamente su voluntad de conquistar el estado sin importarles cual fuera este su mini estado o el estado español. Resulta evidente a la vista de todo esto la dificultad de encontrar un cauce político por donde hacer discurrir por donde hacer encauzar unas emociones y unos sentimientos generados en realidad por la propia historia política de España reciente en este caso y que los ha convertido en una auténtica realidad ideológica nacionalista que como la propia nación es innegable que a día de hoy existe. La única alternativa democrática que funcionaría como elemento neutralizador como elemento integrador que acabe con el actual proceso centrifugador del estado potenciado además por el mecanismo constitucional o pseudo constitucional que permite mantener abierto un proceso continuo de competencias de transferencias competenciales a las autonomías no es sino el presidencialismo el presidencialismo es la única forma de asegurar la unidad del estado porque el presidente es elegido directamente por todos los gobernados y porque obliga a los candidatos a incluir en sus programas las aspiraciones de los diferentes pueblos la aplicación del sistema presidencialista a los municipios a los ayuntamientos los constituirá en auténticos poderes locales que permitirá la descentralización y la eliminación de las oligarquías políticas regionales que ha generado el actual estado de las autonomías si el presidencialismo garantiza la representación de los intereses regionales ante el ejecutivo en el ejecutivo mejor dicho sin dar lugar a la desintegración de la unidad del estado su presencia en el legislativo en la representación de la nación sólo encuentra efectivo equilibrio representativo a través del establecimiento de un sistema mayoritario de elección por distrito electoral uninominal de estos legisladores en el que la votación otorga una situación de igualdad ante la ley a todos los ciudadanos a todos los gobernados independientemente de la localidad de la provincia donde se encuentren o de la ascripción del candidato a un partido de implantación estatal o solamente regional en definitiva y esto es lo importante lo que olvidan al hablar o invocar unos federaciones confederaciones es que la cuestión nacional de España es indisoluble a la solución de la crisis de esta monarquía de partidos de la crisis política de esta monarquía de partidos a la crisis de este estado de las autonomías y de poderes inseparados y no quedará resuelto el problema nacional hasta que esta cuestión política se afronte y se ha resuelto lo más rápidamente posible en el programa de la crisis de la crisis y se reunió a la crisis de la crisis Gracias.